¿Qué hace él? Quiere devolverme la trompeta, pero el jefe no la autoriza. No, los argentinos suben solamente con lo que tienen puesto. No pueden subir con ningún otro tipo de pertenencia. Bueno, ¿y él qué hace? Después que se retiran los argentinos, lamentablemente, bueno, ahí yo ya me quedo desnudo, como digo siempre, desarraigo Malvina, perder mi compañera de guerra. Bueno, nos vamos tristes, como nos fuimos todos, realmente. ¿Y él qué hace? Cuando regresa a su país, él es escocés, entonces lleva la trompeta y le dejan un museo de Escocia. Queda 15 años en ese museo y muere el dueño. Y entonces, ¿qué hace él? Va y reclama su trofeo de guerra. Le entregan el trofeo de guerra, pero, claro, le daban el estuche y la trompeta, pero faltaba la libretita que está ahí adentro, con mi nombre y apellido. A eso, a ese detalle estaba. Y le dice a su secretaria, búscala por todos lados, porque yo quiero esa libretita. Claro, en la libretita estaba mi nombre y apellido y al regimiento que pertenecía. Así que vuelve un día del 2010 al cementerio de Darwin, a rendirles homenaje a nuestros caídos. Y cuando va a las tumbas de los soldados, solo conocido por Dios, se preguntaba, ¿estará vivo, estará muerto el dueño de la trompeta? Y eso no lo dejaba vivir. No iba a morir en paz. Entonces contrata a un periodista de la República Irlanda, Jeff Farrell, que me busca en la Argentina tres meses, hasta que logra encontrarme. Cuando me encuentra, lo llama Tony Vance de la Argentina, Jeff Farrell lo llama Tony Vance de la Argentina, y le dice que había encontrado al trompetista. Bueno, dame el nombre y apellido. Y le dice Omar Retana, sí, ese es el hombre. Porque solo me buscó con el número de... Y así te encontraron y te entregaron nuevamente tu trompeta. En el 2010 viene a mi domicilio, yo vivo en Barra de Asunción, moreno, viene a mi domicilio a entregarme la trompeta. Y me dice, hermano, esto es tuyo, a partir de este momento voy a poder morir en paz. Él es millonario, o sea que la trompeta no lo dejaba vivir en paz. ¿Qué prevalece más acá? Lo espiritual que los intereses materiales. Así que bueno, y ahí quedamos que a partir de ese momento tenía un amigo más y que lamentaba todo lo que había sucedido, que no dependía de nosotros. Son decisiones que se toman más arriba. Linda historia. Bueno, Luis, felicitaciones por lo logrado. Yo te voy a pedir un son de la trompeta. Te voy a pedir un son de la trompeta y con esto le deseamos lo mejor para usted. Muchísimas gracias, gracias por estar y gracias por informar y que toda la comunidad de Moreno sepa que estamos esperándonos. Lo reiteramos en la dirección. Martínez Melo, 1122, a 5 cuadras de la estación de Moreno, del shopping viejito, como decimos nosotros, 3 cuadras más. Sonó en Malvinas, sonó en distintos puntos del país y hoy aquí en este museo que inaugura. Bueno, como una diana de gloria, como la inauguración de este museo, digamos, la memoria activa está acá. Vamos a tocar una diana de gloria por el museo y así también cuando recuperamos nuestra Isla Malvinas. Vamos a tocar una diana de gloria por el museo y así también cuando recuperamos nuestra Isla Malvinas. Vamos a tocar una diana de gloria por el museo.